Bienvenidos a una nueva edición de Café con la Chévez. Nuestra invitada de esta semana es una mujer hiperactiva, recontra pilas y va de frente cuando se trata de enfrentar alguna dificultad. Está con nosotros Natalia Salas. Mamá, esposa y actriz, Natalia también la hace linda creando contenido para sus redes sociales. Sin embargo, pasó un duro momento cuando fue diagnosticada con cáncer, enfermedad que finalmente logró vencer. Pero antes de ver la entrevista, suscríbanse al canal de YouTube de Trome, comenten, den like al video y haga clic sobre la campanita para que sepa cuándo subimos nuevo contenido. Ahora sí, sentados, que este es un buen café. ¿Te estás poniendo el tratamiento? Y yo, ¿pero qué crees? Que me he arrancado los pelos con pinza. O sea, obviamente, me pasó la quimioterapia. Me dijo, ¿por qué es que las mujeres normalmente la pasan mal? Y yo dije, no tengo tiempo para pasarla mal. Exacto. Vivir de lo que amo hacer es un privilegio. Es un regalo. Nunca sentí eso, no te tomes foto conmigo. O sea, me acuerdo que salíamos a almorzar, no sé qué. Y venía la gente y había alguien que decía, es que un ratito que estoy comiendo. Y yo, dejas tu hamburguesa y te tomas la pinche foto. Y me escribe, feliz navidad. No me pidas, no me pidas ya más nada. Chau. Y en el video. Hola Natalia. Así todavía no. Se acuerda ayer, madre, que no sé qué. Y yo, dijeron, tóxica. Me fríe. ¿Por qué quedó? Claro. Y ahí no existía la terminología, la tóxica. Pero ella era la reina madre de las tóxicas. Claro. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carla Chévez. Bienvenidos a Café con la Chévez. Antes de presentar a mi gran invitada, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube de Trombe, compartir, comentar y darle click a la campanita. Ahora sí, señoras y señores, me he reído antes, pero me voy a reír más ahora. ¡Natalia Salas! Por mí. Muchísimas gracias, Janita, por la invitación. Muchísimas gracias por el café. Ahora debía ser tu marca de café, pues. Ay, pues el café con la Chévez es en 2.com. Claro, Chévez. Este hashtag la Chévez. La Chévez. Claro. No, sí, voy a ponerle más punche, más punche. Mira, todo hay que facturar. Eso. Alguien dijo, Laura Espuja, se puede... El que no está en redes y no hace contenido. ¡Ya fue ella! Ya fue, claro. Acá puede ver tu marca, claro. Tu marca puede estar aquí. Claro. Bien. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, la verdad es que bien, contenta, full chamba, gracias a Dios. Disfrutando de mi familia, haciendo teatro, haciendo televisión, con tu cumple vale. Se estrena una obra, un musical hermoso con mis amigas. Anaida Cárdenas escribió una obra que se llama T de Tías, que estrenamos ahorita el 30 de septiembre en el Teatro Nos. Estoy en Chapatu Money con mis redes, con Sergio y todo. Oye, eso de Sergio, ¿cómo? O sea, ¿cómo nace el Sergio? O sea, tú siempre le dices, ¡Sergio! Sí. Lo que pasa es que en mi casa, desde siempre, por eso es que me va bien con las improvisaciones musicales, porque yo siempre me he inventado canciones, o para mi hijo, para mi vida, para... Me gusta musicalizar los momentos, ¿no? Ok, ya. Este... O sea, no sé, si una amiga me dice, no, te juro, yo no me he comido tu chocolate. Y uno le digo, ¡Ay, no me mientas! Y uno le digo, ¡Mientes! ¿Me haces? O sea, me gusta como estar así, no tengo la cabeza muy rápida con el tema. Como teatralizando el momento. Sí, teatralizando el momento. Entonces, este... Aburridos, en pandemia, con un niño de seis, cuatro meses, estamos en casa, y yo pues veía las redes, no sé qué, y dije, yo creo que esta pirueta sí me sale. Y yo estaba convencida de que sí me iba a salir. Entonces, empezamos así, y le dije, ¿La haces? Me dijo, ¡Obvio! Obviamente no me salió. Y luego, empecé a grabar más, y claro, la gente esperaba los lunes de pirueta para... Yo creo que para sí divertirse, porque era como vernos fracasar. Déjame decirte que yo me he matado el lunes, he visto con... El esfuerzo es para cargarme. El esfuerzo, claro, pero... O sea, yo he hecho teatro musical, yo he bailado en el show de Gisela, que de segunda he hecho cumbia acrobática, salsa acrobática. El problema no soy yo, señora, señor. Es el que no tiene la técnica de cargadas. Hay que decirle un cursito a... ¿Cómo se llama? ¿Sí o no? Un cursito o algo. Una clase maestra para que hoy pueda soltarse el Sergio. O sea, suelto ya está, porque hemos estado viendo... Pero tú le introduciste a las redes, ¿no? Claro. Porque él lo veía así como un poco... Él es ingeniero agrícola, ya. O sea, claro, el tenis un MBA, y era un trabajador, iba a su granja, tres horas en Lima, chambeaba, todo así bien, cero que ver con las cámaras y tal. De hecho, por ahí hay algún video de cuando yo estaba en el artista del año, que Gisela lo llama, Sergio estaba fucsia, y le preguntaban cosas, y él hacía... Nada más. O sea, y yo... Ríete, habla. Dice que está muy contento, ¿no? Nada. Tímido, hacía el mango, no podía más, ¿no? Pero cómo es la vida, cómo es el reinventarse, que cuando yo lo invitaba a que grabe algo conmigo, ya se ha soltado un poco más, y ahora hace contenido para redes. Sí, sí. Durante toda la pandemia, y después de la pandemia, ha estado él inventándose emprendimientos y cuestiones, y ya hace más de un año está con su emprendimiento de tortas. ¡Sergio! ¡Qué lindo! Hace sus tortas de chocolate, las mejores del país, de verdad. Y le va súper bien. O sea, es embajador de... Y ya se está curando, ¿eh? Sí, es embajador de algunas marcas, hacemos contenido juntos, él hace las tortas, que desde cero, él hace el foch, él hace los que, que se las baña, las embasasas... ¿Y que tenía esa... O sea, de esa inspiración, o qué siempre... Él siempre ha tenido talento para la cocina. Ah, ok. Ya. De hecho, cuando yo entré al artista, al gran chef, decían, ¡ay, pero su esposo es chef! Y yo decía, uno, no es chef, y dos, así fuera, la que está acá cocinando soy yo, no es él, o sea, ¿qué importa, no? Es como que digan... ¡Denle tu crédito! ¡Claro, no! O sea, no, y es como que yo diga, o sea, ay, como yo hago musicales con, con Marco Zunino, ¿qué es el protagonista? Pues porque yo hago musical. ¡Nada que ver! ¡Nada que ver una cosa con la otra! ¡Nada que ver una cosa con la otra! Pero bueno, tanto es así que cuando Sergio fue a ayudarme al gran chef, quemó los anticuchos, y me fui a sentencia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya ves? No es todo eso, así como que, qué oro, como que brillo, no es oro. ¡Claro, ya, no se pase! ¡Fíjate, Gucho! Y él, ¡oh, oh, oh! Así, ¿no? Pero es divertido, divertido. Y nada, entonces ha sido reinventarnos, como me operé por la reconstrucción de mamá y tal, mi doctora todavía no me da permiso para ser piruetas, pero estoy contando los días para el alta, para poder aventarme nuevamente a los brazos del Sergio y no romperme en el intento. O sea, ¿ya te hiciste cuánto te operaste? En mayo. ¡Ah, ya! En mayo, sí. Y ya me hice la reconstrucción, que era también un pendiente que tenía porque estaba con el expansor, entonces ya justo acabo de hacerme todo mi escaneo anual, que poco menos que hasta debajo de la uña me pasan el escáner. Pero es chévere porque me siento, o sea, te da miedo porque dices, o sea, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para estar bien, pero siempre te da nervios hacerte análisis, ¿no? Y de aquí hasta siempre, todos los agostos voy a estar pasando por tomografías con contraste, mamografías, gamografías, ¿cómo se llama? Rayos X, análisis de sangre, etcétera, etcétera, todo, para todo, ¿no? Pero mi oncólogo el otro día que lo vi me felicitó y me dijo, eres una gran paciente. De que eres disciplinada también. Y te veo súper bien, o sea, porque yo estaba con 24 kilos de más sin pelo, iba y era, ¡ah, doctor, que no sé qué, que no sé cuántos! Y me dijo, ¿te estás poniendo el tratamiento? Y yo, ¿pero qué cree? Que me he arrancado los pelos con pinza, o sea, ¡obviamente, me he pasado la quimioterapia! Me dijo, ¿por qué es que las mujeres normalmente la pasan mal? Y yo dije, no tengo tiempo para pasarla mal. Exacto. ¿No? Tengo un hijo que yo necesito que cuando crezca se acuerde de esta situación y diga, ¡ala, mi vieja pasó por esto! Sí, pues no, pero no fue traumático para mí. O sea, de verdad que todo lo que hago desde antes de que mi hijo existiera, lo que digo, lo que dejo de hacer, es pensando en cómo quiero que él me vea después. Claro. Porque ahora con el internet, queda para siempre todo. ¿Qué es lo que yo quiero que mi hijo sepa de mí, de lo que he dicho antes? Entonces, quiero que sepa que... Su mamá fue valiente. Y que fue fuerte. Claro. ¿No? Y claro, te mandan quimioterapia, tienes que irte a dormir. Mi hijo tenía un año y ocho meses. O sea, dos años. ¿Cómo iba? Mamá, vamos a jugar. Y jugando las chapadas, quimioterapeuta, o sea, era como, sí, vamos, ¿no? Me acuerdo que me pusieron el catéter, que de hecho tengo acá la marca. Este, y lo primero que me dijo el doctor es, tienes que cuidarte, le diría, sí, no se preocupe. Estaba cambiando mi hijo y le enseñaban karate en el niño. Y él, sí, ahí, así. En el catéter. ¡Ah! ¡Claro! ¡Mamá, mamá! Y yo, cuida, no te bloco. Y yo, eso que te dolió, pero hasta la médula. Claro. Y ya. Me muero. Sí. Yo también casi, pero no me morí. No, gracias. Pero qué. ¡Cala! Mierde con él. Sí, sí, sí. No, pero puede ser que estabas acá con el bebé también, chiquito. Sí, entonces era, cárgame, cárgame, o sea, te inducen a la menopausia y yo creía que me dolían los pies por las quimios, pero era por la menopausia, o sea, me paraba de la cama y pisar, o sea, que mi talón chocara con el piso, me dolía, ¿no? Entonces ahí lo tenía a Sergio haciéndome masajes en los pies, como cuando estaba embarazada. Oye, y eso de masajes no es como una especie de fetichismo para algunas personas y también como que también algunas personas como que, uy, le despiertan el alivio. Ay, no, chau, no, 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 nada de Happy Ending, la mía, ¿eh? No, yo tengo una contractura, me hace dolor con la contractura, sí, yo tengo masajes. Ya, pero no te pongas así, ¿eh? Yo quiero los masajes y me voy a dormir. Ya. ¡Pobrecita! No, no, nada de masaje tántrico, Happy Ending, no, 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 estoy a dolorida, ¿no? Porque tú te imaginas, ¿sabes? Que te empiezan a engatusar y de la nada terminas, terminas, ¿qué estoy haciendo? Yo no me apunté para esto, ¿no? Pero la comunicación en ese aspecto con Sergio es bien chévere, o sea, bien abierta. Totalmente, es que normalmente yo tengo mucha comunicación con él, me ayudó mucho el buscar ayuda antes para sanar cosas de mi pasado, no repetir patrones, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos con Sergio, y por eso es que nos va bien, es que conversamos muchísimo. O sea, no sé, dejó el lapicero encima de la hoja, y no es que yo, si no es ya, no sé qué, la, 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 y le digo, mira, por si acaso, que dejes el lapicero encima de la hoja me ha fastidiado. Pero, ¿por qué? Porque el esto que el otro que la quique la guía, ah, discúlpame, no sabía, voy a tener más cuidado, y viceversa igual. Ah, ok. Y yo se lo cuento a mis amigas, porque tú sabes, las mujeres nos sentábamos, nos acabamos de conocer, y nos hemos contado intimidades, ¿no? Porque así somos las mujeres. Así somos, así somos. Entonces, imagínate con tus amigas de toda la vida, entonces yo le digo, son chicas que yo he hablado con esto, que no sé qué, y mis amigas así, una casada 10 años, la otra casada 12 años, yo no hablo así con mi esposo. Y yo, pero, 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 chicas, tienen cuatro hijos cada vez, ¿cómo no van a hablar, no? Y es como, sí, nunca he hablado así con mi esposo. Y le digo, pero es que la base del matrimonio es la comunicación. Sí, claro. O sea, no hay forma, porque claro, la otra vez hablaba con una amiga, otra, y yo le decía, es que claro, estoy inducida a la menopausia, y de hecho, la líbido salió del chat, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, me dice, bueno, pero te tienes que esforzar, ¿no? Y yo, ¿por qué? Ay, porque los hombres tienen necesidades, yo también. Sí, claro. O sea, yo no voy a hacer nada que vaya en contra de mí, por la necesidad de, ni de mi hijo, ni del hombre, ni de mi mamá, ni de mi papá. O sea, es como, te amo profundamente, pero me está pasando esto, que yo quiero buscar soluciones alrededor para mejorar esa situación, por supuesto. Pero no es que voy a, ya, ya, bueno, ya. ¿Qué? No, pues, o sea, ¿no? No, pues, obvio. O sea, era como, amiga, me dijo, ah, bueno, sí, no sé qué. Entonces le dije, no. Se le cayó la mandible. Claro, o sea, porque hemos crecido, no sé si es, bueno, la historia ha puesto a la mujer en un lugar en el que no hablas, no, o sea, sin ir muy lejos, todo el mundo está feliz y enamorada con la serie Bridgerton. Sí. Ay, qué lindo, qué lindo. Pero más o menos nacías para casarte. Exacto. O sea, hacían una ceremonia para presentar a la señorita en sociedad que se va a casar. Y te vas a casar con quien yo es. Sí, con el que yo es. Pero, y si, y si, no me, o sea, tenías suerte si el que te ponían, llegabas a siquiera tener alguna. Afinidad a algo. Claro, y que en algún momento nazca una amistad. Claro. ¿No? O ya, el amor. Pero normalmente era, estabas, desde que naciste ya te habían prometido con alguien y no importa si te daba 20 años, ¿no? No, no, sí. Entonces, creo que ahora estamos en una realidad, o sea, el mundo va cambiando y depende de nosotras también cómo queremos. Para criar a los hijos. Exacto. Para que sean distintos. ¿No? Tener un marido al lado que sea tan caballero, que sea tan amable, que sea tan respetuoso y la importancia y el, el tremenda, la tremenda responsabilidad que yo siento como madre de un niño, a ver qué tipo de hombre voy a soltar a la sociedad. Claro. ¿No? Alguien que no, que sepa, que respete. ¿No? Que no porque. Para empezar eso. Primero es el respeto. Es básico para todo. Que respete en general, ¿no? O sea, tiene tres años y medio y le va corriendo y se está bien. Y yo, au, disculpa mamá, ¿estás bien? Lo siento. ¿No? Mi amor, por favor, tienes que tener cuidado. Ok, mamá. Lo voy a tener. Tres años y medio tiene. Claro. Estamos ahí como una, como un disco rayado, ¿no? Claro. Pero, justo hoy día que estaba yo, que lo dejé en el nido para irme a mi ensayo, para luego irme a otro lado, para luego venir acá, porque me va a paro así, este, Sergio me decía, yo le conté, no, sí, que acabo de hablar con una mamá del nido porque tal amiguita tiene un juguete que no venden acá y de dónde lo conseguimos porque le encanta, no sé qué. Y me dijo, felizmente que no le íbamos a comprar juguetes. Y yo, cállate, que no sé qué, jaja. Y me dijo, ¿puedes creer que, me dijo, papá, tú tienes bicicleta? Leandro, tiene tres años y medio, ¿ah? Y Sergio le dijo, no, amor, en este momento no es mi prioridad tener una bicicleta, ¿no? ¿Por qué, papá? Vamos a que te compres una. No. Claro, o sea, es que no tiene noción del dinero, ¿no? Claro, claro. Vamos a que te compres una. No, Leandro, o sea, la bicicleta no es barata y yo ahorita no tengo prioridad. Por eso voy a, Sergio, voy a invertir mi dinero en toda la cosa. O sea, y Leandro tiene una alcancía de hace rato, que es una Sky de Paw Patrol que él pintó y no sé qué. Y de vez en cuando las abuelas le dan monedas y él los mete. Dijo, papá, vamos a la casa para romper mi Sky y comprarte tu bicicleta. Ay, qué lindo. Y Sergio. Qué tierno. Y Sergio. No, mi amor, eso es para ti, para que tú te compres algo que tú quieres para ti. Yo te quiero comprar tu bicicleta, papá, vamos a romper mi Sky. Ay, qué gracia. Y yo. O sea, era bien, bien. O sea, el ser constante, sonante, hace que dé fruto. Claro, que dé fruto. Sí. Con Sergio, ¿cuántos años de relación tiene? Siete. Siete. Oye, ese año siete es medio complicado en algunas relaciones, ¿no? Pero mira, yo te veo feliz. Al contrario. Muchos hablan de esa patrona de los siete años. Sí, estamos en un momento en el que justo estaba conversando con él porque estamos viendo de agrandar su emprendimiento de tortas. Entonces, buscando hacer aquí, buscando hacer allá, buscando alianzas, buscando chamba, ¿no? O sea, como crear más cosas, ver, y hemos recibido buenas noticias, como tres buenas noticias hoy día. Y le digo, mientras estábamos ahí esperando, le digo, tengo ganas de llorar de felicidad. Y me dice, yo también, ¿no? Entonces, es como, y le dije, todo no sale bien. Entonces, yo creo mucho en la energía, creo, obviamente, ¿no? No estoy haciéndole cosas a la gente porque creo que todo te regresa, ¿no? Todo te regresa, claro. O sea, literal, yo estoy en totus comprando, me como el cabano, sí, luego me quedo con la bolsa y voy y digo, este. Este, por secaso, luego, claro. Sí, porque me han tragado cuatro cabanos, ¿no? Sí, porque hay gente que después deja la balsita, ¿no? ¡Claro! No, no te pases, pues. O mi mamá que me dijo, ay, hija, y yo, ¿qué? Se ha ido con un, se ha ido a Londres, con un congreso, qué sé yo, y se subieron a no sé qué torre, un puente, no sé qué cosa. Y no le sellaron el ticket, entonces su compañera le dijo, oye, ¿y si hacemos que nos devuelvan la plata? Porque no está, ah, a ver, vamos, les devolvieron como, como que no se habían subido. Y yo, no está correcto. No se ha hecho bien. No, pero es que, es que mi amiga, y yo le dije, todo lo que tú haces, no solo se te devuelve a ti, sino hasta tu quinta generación. Así que se me lo da por ti, hazlo por tu nietecito. Ay, no, 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 mi mamá, si yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Claro, la palabra, ¿cuánto te ahorraste? Le dije, ay, no sé, pero Natal, es que mi amiga, y no sé qué, y no fue. Bueno, es que no, porque tú crees que no, que no pasa nada. Y sí pasa. Pero sí pasa, y tú lo sabes, o sea, puede ser que nadie se entere, pero tú sabes lo que estás haciendo. Y lo mismo me pasa a mí, o sea, yo sé lo que estoy haciendo, para bien, para mal, y trato de enseñarle eso a mi hijo también, ¿no? Entonces le dije, somos, somos prosperidad, somos éxito, somos, somos, Sergio, somos, 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 a través de WhatsApp, somos, somos. Pero en conjunto, es un equipo, que es bonito. Somos un equipo, sí. Y el matrimonio, porque yo te escuché en Magalí, que estaba buscando canje para que. Sí, estaba buscando canje. Lo que pasa es que es caro el matrimonio. Oye, sí, pero a veces también raja mucho de la moda, Dios mío. Seguro, ¿no? Pero, este, nosotros no tenemos, yo no tengo el dote de Bridgeton. O sea, no es que, no, no, no es que se va a casar y le van a tratar, toma tú, no. O sea, no tenemos arcas comunas, no tenemos herencia nosotros, ¿no? Entonces tenemos que sacarlo de nuestras arcas. Claro. Entonces, o lo invertimos, o nos lo gastamos en una boda. Entonces, tenemos que juntar para, porque tenemos proyectos personales, o sea, nos compramos un departamento recién. Ay, qué bonito. Te queremos hacer esta empresa, nuestro hijo entra al colegio el próximo año. Ay, madre. La pensualidad, la inscripción, la matrícula. ¡Ah! No sé. Me imagino. Claro, entonces, yo sí pienso en el futuro, en el sentido de que, claro, me encantaría, y yo tengo en mi cabeza cómo quiero mi boda. Entonces, para llegar a ese momento y así, tenemos que trabajar un montón. Ay, tu boda es Lima, el campo, el mar. ¿Sí la ves o cómo? No, no, en Lima. En Lima, en Lima, en Lima, sí, claro. Hacienda, así como, hace poco ha habido una en la Milicia, ¿no? En la Milicia. No, no tan lejos, porque esto es una logística irte hasta allá, para mí. He estado buscando lugares acá, este, tipo Surco, ¿no? Zamborja, así. Peñales, por favor. Y, claro, la logística de que esté mi hijo y que hay un espacio para que mi hijo se pueda quedar a dormir ahí. Claro. Este, quiero que sea en la tarde, para agarrar la noche, que haya mi vestido, el de Sergio, pero también que haya música y también la comida y también la bajona y también el bajona. El alcohol, porque ahí nomás se te van millones, ¿no? Este, las flores no sé si quiero, porque, claro, son lindas, pero... Pero se marchitan y también, ¿no? Sí, no, entonces es como... Mejor inviértenle en la comida y en el... ¡Claro! ¡Tú sí sabes! ¡En la pachanguita! ¡Igual van a rajar! ¡Claro! Igual, claro. ¡La pachanga es lo más rico! ¡Claro! Porque quién te va a quitar lo que es divertido y la vaina 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 y la vaina. En abril y dije, pucha, no, sí, sí, quiero casarme, ¿no? O sea, quiero celebrar esta... Porque, claro, podría ir y casarme, o sea, no tanto lo hago por el hecho de estar casados, sino porque quiero que sea como una celebración de nuestro amor, de nuestra unión, de nuestra familia, o sea, yo soy una fanática de celebrar mi cumpleaños, ¿no? O sea... ¿Quiere? Yo cumplo el 23 de agosto. Ah, mira. ¿Ya? ¿Ahorita, ya? Ahorita. Entonces, a mí me encanta celebrar mi cumpleaños, me encanta celebrar el cumpleaños de mi hijo. Como viste patronal, así, te celebra, ¿no? Antes, sí, antes de mi hijo, sí. Lunes, karaoke, martes, salsa, miércoles, no sé qué, la nada, y patronal, así, borrachera para siempre. Pero ya no puedo, pues. Entonces, el año pasado nos fuimos de viaje por mi cumpleaños, este año nos vamos a ir de viaje, y desde estos meses yo ya estoy planeando la fiesta de mi hijo, que es a fin de año. Entonces, y yo produzco todo, o sea, hablo con todos los proveedores, yo escojo el local, escojo la decoración, yo lleno las sorpresas, me gusta. Y lo mismo con Sergio. Está involucrada, pues. Desde que él está conmigo, celebra su cumpleaños, porque era como, no, sí, me da igual, no sé qué. Ah, no, hijito, en esta casa se celebra su cumpleaños. Entonces. Estoy con usted, pero igual va a celebrar. O sea, con decoración y con todo, tus 40 no van a pasar desapercibidos. Y estuvo feliz con su fiesta de cumpleaños del año pasado, que cumplió 40. Entonces, me gusta. Cuando me llaman para tu cumple, Vale, yo digo, es que es como el círculo perfecto, porque vamos a hacer que celebremos a la gente, solo por existir, con algo que yo amo, que es mi cumpleaños. Claro. ¿No? Entonces, este, estamos hace varias semanas al aire, desde junio, y cada semana hay un nuevo ganador que se lleva miles y miles de soles en Vales, gratis, solo por existir. De hecho, voy a aprovechar para que la gente se inscriba en nuestra página web, tucumplevale.pe, es gratis, y no es que, ay, no, pucha, es agosto, mi cumpleaños ya pasó, no importa. Porque ahora, en agosto, hoy día giro las ruletas y puede salir, no sé, 2 de febrero. O estamos septiembre y sale septiembre. O estamos diciembre y sale julio. Ah, que salga noviembre, Romy. Por favor, Romy. Tienes que decirle a las ruletas. Que salga noviembre, por favor, que salga noviembre. A mí también me gusta celebrar. Lindo, me encanta. A mí no hay que celebrar la vida, porque la vida es hoy. Exacto. No hay, no sabemos, muy lleno. Yo también hice una festita cuando, este, toqué la campana, que los vecinos, este, se pusieron ahí en el chat un poco peligrosos. Pero bueno, nadie me quita lo cantado, porque alquilé cara, vos que. Eso. No, pero, ¿quién te va a quitar eso? Tú celebras la vida y es más emocionante. Tú tienes, haber pasado por un trance tan duro, como ha sido el cáncer de mamá, y estás aquí, y estás viva, y estás contenta, y estás feliz. Y trabajando, y soñando. Eso es algo que me gusta mucho rescatar. Creo que lo bonito de la vida no solamente es como vivirla y como existir, ¿no? Es ir llenando tu checklist de sueños, lo más chiquititos que sean, ¿no? Y yo suelo decir que a mí me, eso, en lugar de odiar al cáncer y decir por qué, no sé qué, maldito, no sé qué, es como gracias, porque me has enseñado un montón. O sea, me has hecho sacar cosas que yo creía que no podía hacer. Me has enseñado que tengo una fortaleza, que tengo una dureza, que yo no sabía que tenía, que tengo un poder, que tenía ahí, como aletargado y que no sabía, me hayan ayudado a sacar cosas del tintero que yo soñaba con hacer y que decía, ¿para qué? Es que, ¿quién? ¿Quién va a escuchar? ¿Quién va a leer? ¿Quién va a comprar mi agenda? ¿Perfume? ¿Para qué voy a hacer un perfume? ¿Quién lo va a comprar? Dije, vamos, ya, o sea, ya, es momento de hacer todo, ¿no? Tanto tu agenda, tu libro, tu perfume, ¿qué más viene? Se viene cosita. O sea, se viene cosita. Sí, de mi canción, con Jessica Zarango, este, o sea, dije, vamos a hacer todo, porque, de hecho, ahorita nosotros somos nuestra versión más joven, ¿no? En la vida pasa muy rápido, en los días pasan muy rápidos, y con ellos se va yendo también la posibilidad de hacer cosas. Ahora que tú te estás inducida a la menopausia, bueno, no va a haber posibilidad de tener un hermano, un hermanito, pero, ¿posibilidad de que quieras adoptar? No, 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 o sea, en algún momento antes de ser mamá yo sí lo pensaba, pero ahora tengo que ver la realidad, o sea, mi corazón, mis ganas, mi amor pueden ser muchos, pero tener un hijo es bastante caro. Entonces, sí quiero hacer con mi hijo y para mi hijo, porque es la típica, ¿no? O sea, tú viviste una situación y vas a intentar que la de tu hijo sea mejor, ¿no? Entonces, un mejor colegio, una casa, viajes, educación, tengo que ahorrar para una universidad. Ah, claro. Estoy como loca viendo si es que darle las herramientas por si quiere estudiar en el extranjero, o cosas que de repente acá no hay. No sé por qué Sergio me dice, yo creo que este va a querer estudiar algo que todavía ni existe, Natalia. Y yo, es probable. Tiene una fascinación por los pulpos, por el mar, por el espacio. Entonces, yo, ¿dónde va a querer estudiar este chico? Entonces, hay que ahorrar, ¿no? Creo que el amor profundo que siento por mi hijo hace que decida más para y por él que eso por mí. Y además que ya me daría flojera regresar a las noches eternas de levantar. O sea, hasta ahora nosotros no dormimos de corrido porque Leandro se pasa a nuestra cama, pero no es que se baja de su cama y camina y va, Papá, papá. Entonces, Sergio se para así, va, lo carga, lo lleva al cuarto y yo lo abrazo y duermo. Y se levanta súper temprano. Entonces, dormimos de corrido hace tres años y medio. Entonces, claro. Va a empezar ya como, porque yo, por lo menos a mí me quedan tres años de menopausia. Entonces, él tendría seis años, siete, para empezar de nuevo. Sí. No, no. Ahí no pasa. No, no, no. Ya no. Nada, nada, nada. No, no, no. No, ya tengo cuatro gatos, un hijo, ya. Claro, ya. A veces le digo, Sergio, hay un perrito. ¿Estás loca? Sí, bueno, porque ahí me pongo a pensar y yo saliendo a las seis de la mañana pasando el perro con mi bolsa para cogerlo de la... No, no, no. Sí, tienes razón. Estamos bien, estamos bien. Escúchame, leí tus historias. Bueno, siempre veo tus historias porque me gusta. Ayer has hecho, o ayer, hace dos días, creo que has hecho una historia donde hablabas de que te había conmovido el momento de ver a un señor que estaba en un triciclo con su hijito. En una moto. En una moto. Y también escuché que decías, bueno, me ha replanteado cosas que se me vinieron a la cabeza de que mi mamá me llevaba a la universidad también porque no tenía... O sea, ¿cómo era eso? ¿Tu mamá te llevaba por qué? Lo que pasa es que mis papás se casaron muy jóvenes, ¿ya? Y nosotros somos cuatro hermanos, yo soy la mayor, y no tenían plata. O sea, los dos estudiaron medicina, yo estudié en el Colegio de la Fuerza Aérea, entonces vivimos un tiempo en la villa que ahí por comparte del sueldo del oficial se puede pagar, pero hay cosas que están fuera que no te lo cubre el trabajo, ¿no? Entonces tienes un sueldo que no te alcanza. Y yo siempre digo que en mi casa había que escoger si era, había yogur o había jamón, jamón nada, porque no alcanzaba para el lado, ¿no? Entonces, cuando yo nací, mis papás estaban estudiando los dos. Mi papá terminó la universidad, de hecho yo salgo en su graduación, yo tenía dos años, y mi mamá se graduó cuando yo tenía diez y mi hermano tenía tres. Y que es un logro haber terminado la carrera con dos hijos. Entonces yo era chiquita y mi mamá me tenía que llevar a la universidad para hacer sus exámenes, para llevar el curso, luego también me acordé que mi papá, siendo médico, siendo oficial de la Fuerza Aérea, ya regresaba de trabajar del hospital y se iba a hacer taxi, porque tenía cuatro hijos que darles de comer. Y en esa misma villa, mi mamá siempre ha tejido, teje hermoso, hace unas chompas lindas, le ha hecho un disfraz a mi hijo de Doctor Octopus, o sea, tiene mucha habilidad en las manos. Y hacía adornos de Navidad, botas, manteles, estos agarraderas para sacar el pago. Ah, ya, eso es, claro. Las manos, las posabas, hacía mil cosas. Y me decía, porque mi mamá es como bien así, que le da vergüenza, ¿no? Entonces, este, yo he sido una fresca toda mi vida. Entonces, me decía, Natalia, si tú vendes esto, no sé, ¿cómo te costabas seis, cinco soles? Yo me llevaba un sol. Ya estaba en negocio, ya estaba en negocio. Sí, y yo, ya, no sé, creo que en la villa habían unos treinta y seis blocs de edificios, y yo me iba todas las puertas. Hola, buenas tardes, estoy vendiendo adornos de veneños, ¿quiere comprar? Y la gente se quedaba como, a ver un ratito. Y yo no sé si porque le gustaba, o porque vieron una chibola, o porque ya, pero me compraba. Ah, mire. Una navidad les vendí todos. Y al siguiente le dijeron, no, ya tengo show infantil, ya no puedo. ¿La Natalia? Claro, he trabajado desde chiquita. ¿Estás bien? Sí, negociante. Oye, pero mira, ese empuje y esas ganas también de tu mamá, ¿no? De salir, de progresar, salir adelante, porque con dos hijos y terminar también su carrera, bueno, cuatro. Bueno, nosotros también somos cuatro, dos hombros mujeres. Cuatro. Cuatro hijos, sí. Impresionante. Y ahí te vienen también las ganas, la fuerza. Sí, claro. O sea, definitivamente mis papás han moldeado la persona que soy hoy día, ¿no? Con cosas positivas y o negativas, que es muy subjetivo, ¿no? Pero yo soy como soy porque ellos fueron mis papás. O sea, yo siempre he dicho que ellos son mis grandes maestros. Ahora mi gran maestro es Leandro, ¿no? Pero ellos fueron los que me, mi papá me dijo que el cielo era el límite, que yo podía hacer lo que yo quisiera. Con todas las carencias y todas las cosas que han tenido, porque ellos vienen de familias que hicieron lo que pudieron. No recuerdo que nunca me habían dicho, ¿qué pasa es? ¿Actriz? Ay, por favor, Uy, jamás. O sea, nunca, nunca me dijeron que yo no iba a poder. Nunca me dijeron, o sea, eran médicos los dos. Mi mamá es reumatóloga, mi papá es cirujano de urgencias y ahora vive en Madrid y tiene dos clínicas para hombres. Nunca me dijeron, ay, pero si estudias algo de verdad. No, nunca. Ah, qué buen día. Entonces, yo crecí pensando que yo podía hacer, ya sé, Velázquez, Cristina Aguilera, Shakira, cualquiera, ¿no? Entonces, eso me sirvió mucho y yo de verdad, mi papá, me acuerdo que era, papá, pero tengo que pagar tal cosa, no sé qué. Y si tenía 20 soles, sacaba los 20 soles y cuando me los daba decía, Dios bendice y multiplica. Ay, qué bonito. Y yo, correcto, pero claro, me quedó. Entonces, es como, el dinero es una energía y lo que tú des, vas a recibir. Des lo que des, ¿no? Por eso siempre trato de dar cosas buenas, porque no solo me va a regresar a mí, sino a mi hijo. A tu entorno, claro. Así es. Esa es una ley, ¿ah? Sí. A veces hay personas que no creen en eso, pero sí es cierto. Yo sí estoy convencida. Yo también. Y yo creo en Dios y todo, ¿no? Claro, yo también. Pero justamente por eso, ¿no? Siento que, no sé, a veces me ha pasado que he estado en un lugar donde no me he sentido cómoda y yo he decidido retirarme del proyecto tal, porque prefiero yo irme a que yo decir tal persona, no sé qué, que alguien se quede sin trabajo por mi culpa. Creo que no debe existir un karma más horrendo que ese. O sea, no me atrevería, de verdad. No me atrevería. No, porque es una mala energía tampoco. ¡Obvio! No. Aparte, no sabes también qué contexto, qué le pasa a esa persona. ¿Por qué tú le harías eso? Claro. No, no, no. No, no, no. Como está cargada también, porque todos tenemos nuestro mundo en nuestra mochila. Bueno, y de hecho, y de hecho por lo que pasa, que no sé, si tú vas en el tráfico, ves que la gente... ¿No? Entonces yo... Respira. No es contra ti, tiene un mal día, seguro le duele la cabeza, le duele la espalda, a mí me duele, estoy sentada hace un rato. No es contra ti, no es nada. Porque si no, imagínate, la gente sale y se agarra a golpes. Se agarra a golpes, ¿no? Y te dicen una sarta de cosas. Ah, se acuerda de tu mamá, de tu abuelita, de tu tarata. Ay, pero creo que lo que más me choca, y aparte de que te mienten la madre, ¿no? Te diría, mujer, tenías que ser, ay, señor, Dios, por favor. No, a mí me han dicho groserías. Ah, también. Groserías me han dicho. Este, ay, ¿cómo? Estaba yo yéndome a un ensayo o algo así y tra, 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 me tocaba en el clasón y estaba en ámbar la luz. ¿Cómo se va a pasar? Entonces yo... Claro. Tienes que ir frenando, claro. Y entonces el conductor de la combi se apostó a mi costado, pero el conductor no me daba la cara, me daba la cara el cobrador. Entonces, este, no sé qué, ay, sí, ¿por qué no avanzas? No sé qué, que no sé cuánto. Y yo no le hacía caso, ¿no? Gritaba, gritaba y me dijo una grosería y yo simplemente le dije, ¿por qué? Estás envidioso, ¿no? Estás envidioso, ¿no? Claro. Tranquilo, tranquilo, ya te va a llegar a ti también. Porque me dijo una grosería como, seguramente porque no sé qué. Y yo, estás envidioso, ¿no? Lo mataste. Sí, y se quedó así. Sí, me imagino. Tus manos son chiquitas, tranquilo, ya te va a llegar, ya te va a llegar. Así el hombre, ¿no? Lleno de ira, ¿sabes? Lleno de ira. Bueno, qué tonto, ¿no? Sí. Lo pasa, Natalia. Sí, claro. Oye, acabo de mencionar a Shakira. Sí. Y cuando estábamos ahí, has contado una anécdota. Ajá. De que conoces a Alejandro, bueno, te manda Alejandro, no, te manda Alejandro Sanz un video, gracias a Anaí. Sí. Cuéntame porque la gente se entera un poco de eso. Lo que pasa es que cuando Anaí pasó por un proceso muy similar al mío dos años antes, entonces se hizo muy viral y en uno de sus posts en Instagram, Alejandro Sanz le comentó. Yo decía, mía, te ha escrito, ay, sí, qué vergüenza. Él empezó a seguir y ya lo empezó a seguir. Y cuando él vino a Perú para un concierto, le escribió y le dijo, te invito a mi concierto. Ah, qué bonito. ¿No? Este, y ella fue. La invitó al backstage y no sé cuánto, la, 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 la. Y yo le decía, amiga, amiga, la has visto así. ¿A qué huele? Ay, Natalia. Dios mío. O sea, su perfume, ¿no? Su perfume, por favor. Ay, Natalia, jajaja. Pasa la vida, yo estaba embarazada, le dije, Anaí, quiero pedirte un favor. Sí, amiga, cuéntame. Nunca te he pedido nada. Ay, no, qué miedo, ¿qué quieres? Y, porque vos como decía, no, ¿qué quieres? ¿No? Y yo, me pueden mandar un saludo a Alejandro Sanz. No, Natalia, no te pases. Qué vergüenza. De ninguna manera. No voy a hacer eso. Yo no lo voy a escribir. No le voy a pedir. No, de ninguna manera, Natalia, no. Y yo, Anaí, por favor, por favor. No, Natalia. Bueno, pasa la vida y me escribe. Feliz Navidad. No me pidas, no me pidas llamar, llamas nada. Chao. Y en el video. Hola, Natalia. Mira, así todavía no. Se acuerda a ser madre, que no sé qué. Y yo, estaba yo de ocho meses con tres semanas, ¿no? O sea, estaba a punto de explotar. Viene Sergio, ¿qué te pasa? Está bien, el bebé, rompiste fuente. Y yo, Alejandro Sanz me ha mandado. Natalia, eres una tarada. Qué asustada. Pensé que te había roto la fuente. Y yo, ¡ah! De hecho, el día siguiente rompí fuente. ¡Qué emoción! No, eso de la emoción, ¿qué te han puesto? ¿Qué es? Yo creo que era por estar comiendo. ¿Ha pasado esto? Yo creo que era por estar comiendo donas. Pero, bueno, fue increíble. Y después he ido a su concierto. O sea, yo voy a todos sus conciertos, ¿no? Pero a mí no me invitó al backstage. Por favor. No me he podido hablar todavía. Por favor. Para saber a qué huele. Claro. Porque es su perfume. Claro. Es que yo soy fanática de los perfumes. Ah, ¿tú también? Tengo como 50, ¿ya? Ya somos, ya somos, ya. Y siento que la gente así exitosa, pues, ¿no? Tiene un olor particular, ¿no? ¿Has visto las entrevistas de los artistas que tienen como un olor? ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Ya te ríes, Romy. Ya te ríes, Romy. Ay, qué pesa. Mira. Ya, Romy. ¿Qué malo eres? A éxito. A éxito, dice. Plata, plata. ¿Cómo se huele eso? No, no, no. Por favor, dame la parvula, dame la parvula. No, sí, hay gente. Y aparte hay artistas que tienen un perfume en particular. Claro. Que tú dices, ya lo identificas. Huele a Rihanna. Huele a Rihanna. Claro. Con sus ojos y todo. Claro, claro. Ay, qué linda es esa mujer también. Sí. Espectacular se le ve, ¿no? Y con la niña de maquillaje. O sea, ¿has visto que la gente exitosa es como, tengo plata, pero quiero más, ¿no? Entonces saca perfume, saca maquillaje, saca ropa, zapatos, saca todo, ¿no? Entonces, ese es el camino, caro. ¿Cómo es? No sé, hay que emprender. Hay que emprender, hay que emprender. Saca tu café, saca tu café, saca tu café. Por favor, apíseme, por favor. Oye, de verdad. Laura tiene razón, Laura es polla. Hay que facturar en las redes sociales. Ahora todo está así. Ahora todo es redes. Sí, o sea, las empresas. Es que eso es chévere para nosotros, se están dando cuenta que hay todo un mundo y un alcance distinto con las redes sociales, con el influencer marketing, que antes no. O sea, antes la gente solo creía que es solo la tele. Sí, claro. No, si no estás en tele no funciona. Y hay gente que ahorita, de hecho, ahora los programas de farándula nacionales hablan de personas de las redes sociales. Sí, sí, es verdad. Escúchame, has estado, hasta me dije conversando, estábamos conversando, de Ada del Ramones, ¿no? Sí. Son patas, ustedes han hecho una película. Sí, hicimos una película en el 2018 que se llamaba Una comida macabra. Él también me ha escrito lindo cuando a mí me diagnosticaron, cuando salí embarazada. Siempre hemos estado en comunicación. De hecho, yo una vez casi voy a México y le dije, oye, parece que voy a ir. ¡Ay, me avisa si nos vamos a comer o no sé qué! Pero bueno, al final no fuimos. Y bueno, o sea, sí fuimos, pero nosotros fuimos a la playa, entonces ya, no lo vi. Pero le escribí cuando vi que iba a venir. Entonces le dije, ¡ay, quiero verte! Sí, yo te separo de tus entradas. No, no, o sea, quiero conversar. No, sí, de todas maneras, que no sé qué, que no sé cuántos. Así que, ojalá, ojalá que sé, porque creo que esta semana también es el show. Y así, ese tipo de amistad, ¿con quién otros artistas tienes así del extranjero? ¿Así? ¿Del extranjero? Que te haya tocado, así. Con Angélica Aragón, que grabé en Omega Solterona, Adal Ramones. Linda es Angélica. Es mostra, es bien bacán, de verdad. Del extranjero, no conocí a Miran Hernández, porque la pude entrevistar. En la tele, bueno, yo soy fan, que Sergio me dice, Natalia, que estás loca, porque yo conozco a Almendra, Almendra Gómez, que la conozco por la vida, no sé qué, la tenemos en WhatsApp, nos tenemos en redes, pero yo fui a ver su obra con las mujeres de la PM, la planchando el despecho. Y entonces, estábamos, la, 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 y en un momento sale vestida de Dalina. Y yo, no, y Sergio me dice, Natalia, y yo, pero no, acabamos de estar con ella, sí, pero es la Dalina. Ay, o sea, era como, no, yo me compré mis entradas para ir a Nubeluz, la despedida. ¿Es locos? Sí, pero se me cruzó con mi viaje a Cajamarca, no, no, o sea, en mi emoción compro cosas y luego, ¡ah! No lo tengo. Así que, me fui a cambiar. ¿Comprar compulsiva, te veo? Un poquito. Mis amigas, mis amigas, este, tenemos un chat donde dicen, ah, he nataliado, nataliado dícese del verbo de comprar compulsivamente. ¡Ah! No, ya, ya, ya estamos. La otra es brindiar, que es llegar tarde, ¿no? La otra, así. Entonces, nataliar. Estás acuñando palabras. Sí, nataliar es, dícese de comprar compulsivamente. Sí. Ah, también tienes eso. Entonces, yo decía, necesito dejar de estar en posoperatorio. Todos los días me compraba un perfume nuevo. Le decía a mi amiga, te va a llegar a tu casa, no sé qué, porque yo no tenía cuenta. O yo le mandaba la foto de lo que quería y como ella tenía la cuenta de esa web y no sé qué, entonces ella lo pedía a su casa y luego yo iba y lo recogía. Me decía, ¿te has comprado otra cosa? Necesito dejar de estar hechada de mi cama, porque lo único que hago es comprarme cosas. Por el quinto, la Magdor y la mía, la mía, la mía. Y su esposo, otros perfumes son de Natalia, no seas mentirosa. Y yo llegaba, ay, 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 chao, chao. Así, 50 perfumes sí tienes, entonces. Sí, tengo, sí, claro. Todo de marca. Sí, pero también me compré, estos que me compré eran equivalencias. Ya. Que yo no tenía de esa página de que venden ropa también. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hacía? Mira, mira la aburrida. Veía, me salía en el TikTok, ¿estos equivalencias? No sé, porque son españoles lo que te hacen, ¿no? Encuentra equivalencia del opium, no sé cuánto. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo se llama? Me iba al Google a ver la familia aromática. A ver si me gustaba. Entonces sí me gustaba. Entonces iba a la página de Perú a ver si existía. Entonces le tomaba el screenshot y le decía a mi amiga, cómpramelo. Ah, sí. Ya, así. Y me salía en el Body Splash, no sé qué. Mi hermana iba a venir. Entonces ahí hay una marca que se llama Caravan. Ya. Que también son equivalencias. ¿No? Porque es que yo vivo en Madrid. Entonces le digo, hermana, cómprame esta en Druni, que es una tienda, ¿no? Ya. Estoy aquí. A ver, a ver. Huelelo. Huele rico. Oye, yo creo que este va contigo. Cómprame. Mi hermana que vino. Mentira. No vino. Yo me hice escala en Madrid cuando me fui a China. Y me la encontré en el aeropuerto. Me pasó mi esto. Me muero. Dios mío. Y en el Duty Free me compré también. Ah, sí. Un día estaba en el Grand Chef. Hoy no pagaste otra maldad. Hoy día estaba en el Grand Chef ayudando. Que fui para, justamente para promocionar tu cumple, ¿vale? Y pasa Brenda y yo. Brenda, qué rico hueles. Qué perfume es. Que con todo el Che Guevara. ¿Qué me dijo? Y yo, pero ¿cuál? ¿Cuál? Ay, no me acuerdo. Que no sé qué. Le dije, amiga, cuando llegas a tu casa me mandan la foto. Ay, no. Ya, ok. Me mandó la foto y yo ya lo tenía. Ay. Eso es lo que estaba cerrado. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Ah. Ay, no. Sí. Te judo. Creo que esto me está viendo en el espejo. A mí me encanta. A mí me encanta. Sergio se pasa de vueltas porque si yo veo a alguien y siento, le digo, ay, qué rico huele. Pero qué rico. Yo también preguntaba si le... Entonces ahí voy a la perfumería y me lo echo a ver si cae con mi pH. Claro, porque el pH es muy importante. Porque si no reacciona, imagínate. Ya te veo. Ya te veo. Ya te veo las perfumerías ahí comprando. Sí, sí, sí. Ay, pero qué lindo. Me gusta. Me gusta. Así que cada viaje me compro un perfumito. Sí. Sergio me hice otro y yo... Sí, sí, pero se me estaba acabando. Le digo yo, sí, sí. Escucho, se me estaba acabando. No se me estaba acabando. Se me estaba acabando. Se me ha acabado. Se me ha acabado. Le digo así, así le digo. Y además es chévere porque hay uno que te gusta y de la nada hay una edición limitada por verano. Ay, sí me ha pasado. Entonces te la compras. Sí, te la compras. Y te la compras. Sí, sí. Y te la compras. El otro día vine de un viaje. Y hemos estado cubriendo los premios hit. Y entonces me fui a el Duty Free y le digo, por favor, este perfume ya se acabó y es edición limitada. ¿Por qué? Porque ya se acabó y nunca más lo van a hacer. Qué desgracia, qué desgracia. Y después lo encontré en otro Duty Free. Y había uno solo. Por favor, ese es mío. Así te la compras. Así te la compras. Escúchame. Cuando tú has estado en las series y cuando has estado en televisión, yo supongo que te han pasado mil anécdotas. ¿Qué ha sido lo más jocoso que han vivido en una grabación? Yo supongo que en la serie. ¡Ah, su! En la serie. En el fondo, así que te había pasado. Yo, Natalia, hay gente que le ha pasado cada cosa. ¿Quién nos contó en Chirley? ¿Fue, no? No me acuerdo ahorita que no me contó. ¿Qué cosa contó? Que estaba grabando. Que una vez estaba bailando y se le salió una teresa. No, cosas así no me han pasado. De hecho, por ejemplo, con mis amigas ahorita que estamos enseñando Té de Tías, nos reímos muchísimo. Porque es una obra que hacemos hace diez años y cada vez vamos como enriqueciéndola. Y ya tenemos tan insaborados nuestros personajes que sabemos cómo reaccionar con el personaje. Y a veces salen cosas que nosotras mismas nos tentamos, nos da ataque de risa. Que la pasamos muy bonito. Bailando, la has visto. Sí, 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 la pasamos muy bonito. En series, ay, no sé, porque he grabado tantas series y tanto tiempo que, o sea, las comedias. Con el niño pejo. Sí. Con él. Es que Eric es así. Qué chido. Como lo ven, así es Eric en la vida real. Está chongando todo el tiempo. Y yo también. Entonces era, ¡quién, cállense! Porque era así, que no sé qué, la tres, dos, uno. No, porque era así en instantes. O sea, a veces Mónica Sánchez estaba llorando y le hacíamos un chiste, se reía. Mientras estaba llorando y era como, déjenla concentrar. Y Mónica. De poder. O sea, nos han dado a veces ataques de risa que no hemos podido hablar. Y era como que nos daba y nos daba y nos daba. Y hemos tenido que parar, por ejemplo, como un rato. Tomen agua, tomen algo y luego vuelvan. Claro. Pero así como cosas así estambóticas, la verdad es que no le pasó muy bonito. Pero era muy tóxica el personaje tuyo, ¿no? Ah, sí, claro. Recontra, recontra. Y yo creo que ese, o sea, ese personaje no estaba escrito así. De hecho, a mí me llamaron para hacer casting para estar tres meses, ¿no? Porque normalmente, o sea, la pareja emblemática era Joel y Fernández. Claro. Y las novedades que le habían puesto a Eric, o sea, que estaban por un tiempo, pero eran como la pareja emblemática. Entonces yo dije, bueno, de hecho yo me iba a ir a vivir a Madrid antes que me llamen para el fotocitio, sí. Y le dije, papá, yo me iba a ir en septiembre y me llaman a hacer el casting en agosto. Ya. En julio. Y le dije, papá, me han llamado pero son tres meses, entonces ya no voy, ahora me voy en octubre. Porque yo dije tres meses, me van a tirar mi patada mosquito y me voy, ¿no? Mi patada mosquito. Pero no duró tres, duró tres meses, duró tres años. Este, entonces ahí dije ya para qué me voy, porque yo ya había hecho cosas antes, pero no había, o sea, ahí recién como que mi nombre existió, digamos, ¿no? Este, había hecho graffiti, por las series de tentaciones, ya había ese año. Pero tuvo más exposición, te digo, claro. Sí, pero al fondo del sitio fue brutal. Claro, claro. O sea, yo empecé a salir y a las dos semanas Efraín me dijo, tenemos gira, ¿quieres ir? O sea, yo lo hacía por el trabajo, ¿no? Era, era, eran funciones aparte, pagaba aparte. Pero yo dije, ¿quién va a saber quién soy? O sea, ya, pues, soy un chucho infantil y no sé qué. Y yo, ya, ni una mala gente, normal. Y me acuerdo que era el, el escenario, un, un estadio en Tingo María. Ya. No sé calcular personas, pero, fácil, habían cinco mil personas, ¿ya? Entonces, y dicen, sí, una nueva chica que ha llegado a las lomas, no sé qué, la, 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 que está enamorada del chico, del cara de pez, ¿saben quién es? Yo estaba ahí parada, normal, esperando para salir y escuché así como, Andrea. Y yo, sentí así un, dije, ¿qué es esto? Ese fue mi primer show en Tingo María. Salí y la gente, y yo, madre mía, con al fondo del sitio yo me he ido de giras a Bolivia, una semana, todo el país y a Estados Unidos. Hicimos giras en San Francisco y en Los Ángeles. Y era como, la gente, en lo que sí hay, cantábamos, bailábamos, hacíamos juegos y cosas y la gente feliz. Y, bueno, entré y era supuestamente, que era su amiga y se enamoraba verdaderamente de él. Y era todo muy natural, muy no sé qué. Pero yo creo que yo la fregué, porque en el guión decía, se pone celosa, ¿no? Esboza un poco de celos, una cosa así. Y yo, en lugar de que me diga sí, porque me voy a ver con Fernanda. Y yo, en lugar de decirle, ah, Fernanda, tu ex, ah, ya, no lo dice así. Fue, ah, Fernanda, ¿quién tu ex? Y dijeron, ¡tóxica! Me fríe. ¿Por qué quedó? Claro, y ahí no existía la terminología, la tóxica. Pero ella era la reina madre de las tóxicas, claro. Sí, oye, pero era una cosa que le olía, le buscaba la ropa, qué cosas hacía. No, escúchame, es que luego me han salido cosas en TikTok que yo digo, qué tan razoncera que he hecho. Me he metido debajo de su cama, ¿Quién quiere a Andrea? ¿Quién me habla? Sí. ¿Cómo se metió ahí la chica? De verdad, me quería cortar con galleta de soda, la dupla que tenía con Christian Thorsen, era increíble, ¿no? Este, se disfrazaban, borrachos, de verdad. Hay cosas que, o sea, sí están en mi memoria, pero no me acordaba verdaderamente de todas las sonceras que hemos hecho, de verdad. No, pero es que ese personaje de Andrea fue genial, ahí me divertía mucho. Sí, y yo creía que le iban a odiar. No, fue muy importante. Pero la gente era team, jodela a Andrea. Claro. Por eso me quedé tres años, gracias. No, pero eso es muy bueno y muy divertido. Y también con Thorsen, hacías muy bien. Y en la productora. En la productora. Era como, Andrea, ¿puedes hacer cosas? O sea, no, pero te estoy diciendo, tú tienes que subirme al sueldo. O sea, era fresca, todos sus compañeros la odiaban porque era toda mandona. Sí, después con Andrea se querían la gerenta. Sí. La gerente. No sé a mis cosas. Sí. ¿Qué te ha dicho? ¡Tarán! Estos guionistas de cuarta que se creen que no... Sí. Fue muy divertido ese personaje. Ese es uno de personajes, supongo, entrañables para ti. Porque mira todo lo que logró este, todas las giras y todo. No solamente eso, hasta el día de hoy. O sea, yo salí del fondo del sitio en el 2013. Van a ser diez años. No, once son. Once. Hasta ahora hay gente que me dice Andreita Salas. ¡Ah! No te puedo decir. Andreita. Todavía con cariño. Andreita Salas. ¡Ah! ¿Tú eres la novia del niño con cara de pez? Sí. Sí. O sea, mira tú. Sí, sí soy. No. No, y después de ahí también has estado... Viste esa televisión, conduciste programas y todo. Sí, sí. Y de hecho, fue bonito. Con Renzo, con Renzo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho fue bonito porque justo antes de empezar Quimios, cuando esta nueva temporada del fondo del sitio, me llamaron... Iba a ser una llamada, pero Gillo me dijo me gustaría que sea en on, o sea, que te graben. Y yo dije, obvio, ¿cómo no va a ser? Fue una sola escena. Y la gente, ¡qué reina tóxica! O sea, ha pasado por todos los sentimientos en minutos, ¿no? En instantes. Y justo salió la escena el fin de semana previo a que yo empezaba Quimios. Ay, mire. Entonces, eso salió un viernes y yo empezaba Quimios el lunes. Entonces, ese fin de semana, Andrea se hizo vira, o sea, fue trending topic, la gente escribió un montón. Entonces, fue como que me llenó de energía para empezar. Yo salí con mi pelo corto, porque yo ya me lo había cortado porque sabía que se me iba a caer. Entonces, estaba rojo, pero corto. Y me pareció interesante. Yo ya estaba operada y era como un bonito, o sea, fue como un guiño bonito para mí. Y de repente, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? Claro, porque todos los personajes, o sea, o aparecen con esa parte. Sí, es verdad. Esa historia, esa ficción, ¿no? Y aparte, a la gente le ha gustado. A mí sí me gustó mucho ese personaje. Gracias. Sí, de verdad, y muy divertido. No sé si es una vida real, ¿ah? Ella no es así. Ella no es así. Sí. ¡Sergio! Lo voy a llamar. Y le voy a preguntar. No, yo no creo que sea así. No, no, pero... Machado. Pero, pucha, era divertido porque podían ser situaciones que sean como muy dramáticas. Y a mí la comedia me encanta. Claro. Y Efraín fue mi tutor de comedia. O sea, yo empecé con él en la televisión en el 2007 con Así es la Vida, ¿no? Yo estuve un año en Así es la Vida. Luego hice Palacios de Tentaciones y luego Graffiti. Y yo consumía mucho sitcom y a mí me encanta la comedia. Y el tipo de humor que hacía Efraín, que luego me llamó muchísimas veces para sus obras de teatro. Yo lo quiero muchísimo. Este, él tenía pues el ritmo perfecto, ¿no? El de cómo, cómo, cómo reaccionar. O sea, si te agarran, tú no es ¡ah! ¿No? O sea, es ¿qué? ¿No? O sea, el tiempo, el esto, el otro. Y era un código de sus series que funcionó muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la serie, el país se paralizaba con los finales de temporada. No, no, era, grababan hasta tres finales y todo el mundo quería descubrir cuál era el final. Ni siquiera nosotros sabíamos porque era, miren a la puerta y nosotros, pero ¿quién está? Miren a la puerta. Oye, ese final. Ok. Cuando aparece Lucho, pues. Sí, ese final fue que todo el mundo se congeló. Supuestamente estaba muerto, creo, ¿no? Ya ni me acuerdo. No, ya ni me acuerdo. Estaba muerto, estaba de parrandes. Y era la boda del platanazo con Charo. Con Charo, claro. No, ¿no? Yo me acuerdo, mis amigos del colegio en el Facebook, que se ponían estados en esa época, antes no se usaba tanto Twitter, no se usaba tanto, no, Instagram casi ni existía. No, platanazo, ¿por qué? ¿Por qué lo había dejado? Charo, no sé qué. ¿No? Y decía, ala, qué bestia. Así pues, o sea, era un boom. A mí Andrea me abrió las puertas en muchísimos sentidos, ¿no? Conocí a Marcos Zunino, entré a Preludio, estuve varios años trabajando en Preludio. Ese mismo año hice mi primera película con Sandro, que fue El Buen Pedro. Muchos trabajos, mucho conocer lugares, conocer gente. Y siempre estuve agradecida porque vivir de lo que amo hacer es un privilegio. Es un regalo. Sí. Nunca sentí eso, no, no te tomes foto conmigo, ¿no? O sea, me acuerdo que salíamos a almorzar, no sé qué, todos vestidos, y venía la gente y había alguien que decía, es que un ratito que estoy comiendo, y yo, dejas tu hamburguesa y te tomas la pinche foto. Porque si esa persona, o sea, tú tienes trabajo gracias a que esa persona ve la tele. Ve, claro. No, pero es que Natalia, pues te sacas la lechuga entre los dientes y te tomas la... Ya, ya, ya. Sí. No, sí, hay que ser agradecidos. Siempre, en esa vida. Porque todo es cíclico. Claro. Y eso es algo que, de repente, la juventud, la gente, no sé cómo explicarlo, no lo toman en cuenta, ¿no? Que la vida va andando, y en algún momento te va a ir increíble, y en algún momento no. O sea, yo después de ser conductora de televisión en la pandemia, me fui con Sergio a vender carne. Y vendíamos carne en el carro que me acababa de dar una marca que luego me quitó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la pandemia? Claro. Yo me acababan de cambiar el carro, yo tenía una alianza con una marca. Ya. Este, me cambiaron el carro el 13 de marzo y el 16 nos encerraron. Sí. Entonces, al final de mes me dijeron, Natalia, tenemos que recoger la unidad. Ah. Y ya. Pero yo había hecho delivery de carne con esa unidad. Ya había vendido, ya. Sí. Sí, vendíamos carne, vinos y aceite de oliva. Sí. Entonces, y él con su MBA y su degree y todo lo que tú quieras, el trabajo dignifica. Claro. Entonces, no tienes por qué, no. Y eso de, yo no voy a hacer eso porque, chao. O sea, hay que trabajar, hay que salir adelante, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que tiene complejos, ¿no? Claro, o sea, yo que he estado en tal o cual sitio, yo no voy a hacer un show por... Yo que me tomaría que tal, ¿no? Ya, ¿y cómo vas a pagar la luz? Sí. Y el pan que vas a comprar. Claro. Y, ¿no? ¿Y el colegio de las chicas? Sí. Claro. Entonces, ahí yo me di cuenta que con Sergio nunca me iba a morir de hambre. Qué lindo. Sí. Es un hombre que te da mucho apoyo, mucho soporte. No, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sí, le he visto. Sí, sí, sí. A mí cuando hicieron ese video, cuando tú te cortas el cabello. Sí. Ay, sentí una ternura, mi corazón se puso nostálgico también, ¿no? No es solo, pero claro, la gente dirá, ay, bueno, ya, pero es hombre. Sergio, desde que yo lo conozco, se hacía tratamientos para que no se caiga en pelo. ¿Ah, sí? Claro. O sea, él tiene un trauma con quedarse pelado, ¿no? Entonces, va, se hace su mesoterapia, toda la noche se echa su tónico, ¿no? Porque este me dice gordito, pero con pelo, ¿no? Coquetón, coquetón, coquetón. Entonces, para mí, para mí sí fue un acto de amor que se desprendiera de su cabellera, ¿no? Por más que sea hombre, por más que sea todo, este... Mira tú ese secreto que no sabíamos de él, mira. Sí. Y lo hizo por ti. Y lo hizo. Sí. Ay, qué emoción. Sí. Qué bonito, qué amor tan bonito. De verdad que sí, ¿ah? Yo, no hay noche que yo no agradezca por Sergio y por Leandro. Y siempre digo, ¿no? De repente ellos no saben, pero me han salvado muchas veces. O sea, Sergio con su infinito amor, con su paciencia, con su temple, con su corazón bueno, noble, ¿no? El quedarse con nuestro hijo para que yo pueda salir a hacer teatro, a grabar, a cantar, a viajar, a soñar, ¿no? Un amor que no te atrapa, que no te apaga, ¿no? Un amor libre. Buen sentido, ¿no? No es que tengamos una relación abierta, por si acaso. No, por favor. No, pero es algo de, o sea, la otra vez conversaba con una amiga y qué bonito se siente tener una relación saludable en el que, oye, las chicas me han dicho para juntarnos a tomar un vino. Ay, qué lindo, mándale saludos. ¿Qué? ¿Vas a salir? ¿A qué hora vienes? ¿Dónde estás? ¿Por qué? No te he sido. ¿Seguro que estás con tu amiga? ¡Qué flojera! Ay, pero ¿para qué estás con una persona si te vas a estar así? No, por qué te solo. Exacto. ¿Por qué no hagas autorrana? ¿Por qué no? ¡Qué flojera! Autorrana, good day. No, por favor, por favor. Entonces, yo le decía así a amiga, que, que, que paz, o sea, vives con paz de saber que tu pareja, de que la conoces y de que esa persona también te conoce a ti. Claro. Porque yo también he pasado, o sea, digamos que el, el, mi personaje era la tóxica, pero yo he estado con gente que ha sido muy tóxica conmigo, ¿no? Así el dedo que estaba. Y era como, brother, ¿no me conoces? O sea, es como, hola, soy Natalia, ¿no? Soy fiel, soy sincera, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Entonces, desde chiquita he estado, no chiquita, bueno, mi primera relación con un enamorito del colegio, este, me acuerdo que era, yo no quiero que mi novia salga a la televisión. Ah, no te preocupes, que tu novia no va a salir, tu ex va a salir. Claro. Terminamos. Claro. Y a mí me pasó con otro también, que no quería que hiciera casting para Rita y yo, también lo dejé. Ah, chao. Por si acaso. Sí, sí. ¿Ya veis? Y después me escriben para que le promocionen los negocios a sus novias. Ay, no, que sí, pero eso. No, la que no querías que salga en la tele, pero ahora que le dije, opa, pues, el negocio de mi novia lo puedo promocionar. Ya, cuñales. Ya, cuñales. A uno sí, a uno sí le ayudo, a uno sí le ayudo. A uno sí le ayudo. Vaya, siquiera, bueno, pero, ay, no, qué aburrido. No, porque, no, antes te pases, yo no lo haría, de verdad yo no lo haría. No, o sea, no sé, pues, no, o sea, en su momento le diría, ya, bueno, ya. O sea, de hecho. Pero no siempre, bueno. O sea, de hecho, hay gente que sí que no me escribe nunca, que no me llaman nunca, no que me preguntan cómo estoy ni nada, y de la nada me escriben, oye, ¿tú crees que me puedes promocionar? Y ahí si estoy, si me encuentran como de buenas y como con tiempo libre, le digo, sí, normal, mándamelo, lo hago, ¿no? A veces me han nacido a hacer cosas y la gente se ha pasado de mambo también, ¿no? Y yo, ay, qué linda la historia que me hiciste, a ver, métele otra. Y yo, ya, aguanta tu coche un poquito. Ya, este, ¿con qué rug te facturo? Te voy a pasar, claro, claro. Entonces, este, y tengo amigas muy cercanas mías que se sienten cortas de pedirme el favor, y le digo, no me fríes, o sea, una persona con la que nunca me he tomado un café, viene a pedirme algo, y tú que eres una de mis mejores amigas, no me pides, es que me da vergüenza, toma tu vergüenza, ¿no? Toma tu vergüenza, claro. Entonces, ya, ya, te voy a pedir, flaca. Ay, Natalia. Ahora sí, Natalia, vení los cafés. Un poquito cargadito. No, tranquila. Me gusta cargado, me gusta. Sí, sí, he visto eso. Sí. Ven otro, porfa. ¿Quién me pidió? ¿Quién me pidió? Le he hecho un poquito de alcohol, ¿no le has hecho? ¿Por qué? Creíme ser rebe. No, no, hermana, solo tengo un café. Irish coffee, Irish coffee. Ok. ¿Alguna locura de amor que ya has hecho o que te hayan hecho, aparte de la que nos contaste de serio, que fue tan hermosa? ¿Una locura de amor? Que tú le hayas hecho de repente ahí. Ah, su... Lo chicano. Lo chicano. No, no, no. O sea, sí soy, pero no así locuras, ¿no? O sea, me acuerdo que en algún momento he ido con unas cartulinas que estaban al detrás de una canción. Puse la canción y le pasé así, mientras yo lloraba, él lloraba, así, a los príncipes, ¿no? Pero, este, o si no, aparecerme en algún lugar llevándole una lonchera o algo así sin saber que yo iba a ir. Cosas así, ¿no? Pero así súper locura que alguien ha hecho... Bueno, la mejor locura de amor que han hecho por mí es pedirme matrimonio en Disney, ¿no? Claro. Qué bonito. Sí. Y este anillo ahí. Sí. No puedo ni hablar el hombre, ¿no? Pero sí, esa. Y yo, ¿qué? ¿Te crees que estás conmigo? ¿Qué? Dilo. Sí. Me dio risa. Y la pierna distinta, ¿no? Es un diamante negro. Eso, ya es. Mamigo. Un diamante negro. Como yo. Única. Nada que ver. No, pero es linda. Sí, linda. Y el año pasado me regaló mi churumbela, que es este por el primer hijo. Y me faltan varios anillos, Sergio. Nada que ver. ¿Cuántos anillos me faltan? Dice que a la mujer que ama le tienes que regalar cinco anillos. ¿Ah, sí? Sí, ahí te mando el TikTok para que lo mande. Pásamelo, por favor. Después tengo que tomar el... Ah, hermano. Me faltan unos apuntes. Me faltan unos apuntes. Me faltan unos apuntes. Se fregó. Se fregó. Se le perfume. Ya no. No. ¡Anillos! ¡Anillos! Anillos, hermano. Y solo oro. Se fue. Se fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Pucha. Acá la típica es que te diga, no, porque todo lo que uno ha hecho, no sé qué. Pero sí hay situaciones en las que yo me he dejado estar, o sea, que he permitido pasar por situaciones que me arrepiento de haberlo dejado, ¿no? Luego, después de terminar relaciones tóxicas, no me costó tanto trabajo disculparlos por haberme hecho daño. Me costó más disculparme a mí por haberme permitido estar en esa situación. Claro. Claro, porque uno se siente... Claro, mira sus trastas y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué lo permití? ¿No? ¿Por qué dejé? Porque algo estaba en mí que tenía que sanar. Y ya, pues, ahora ya. Ahora. Lo más tóxico ha sido que te hayan hecho tan agredido. He tenido... ¿Físicamente, verbalmente? Eh, no físicamente, pero esta celopatía ya casi maniaca, ¿entiendes? O sea, tampoco es que yo era, pues, una santa paloma de, ay, no, 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 no. Pero, claro, era no estar en ese lugar. O sea, ahora con Sergio nosotros, o sea, nunca nos hemos insultado, nunca nos hemos gritado. Imagínate, o sea, es impensable, ¿entiendes? Es una relación sana, porque ya has sanado también esa parte que tú arrastrabas. Sí, claro, porque al final hay gente que llega a sacar lo peor de ti. Claro, claro que sí. Y algo pasa, ¿no?, que a la primera uno no debe salir, o sea, ahora está de moda esto de las red flags, ¿no? O sea, mi causa tenía, pero no una, una red tenía una carpa de circo roja y yo no me daba cuenta. ¡Cala! ¿No? Sí. Y lo peor es que no ha sido una, una sola persona. O sea, claro, era como un patrón, digamos, ¿no? Claro, tú seguías eso. Sí. Pero qué bueno que ya era. Sí. Pero he cortado. Mis maldiciones generacionales. Sí, sí. Hay que romper esa cadena. Hay que romper esa cadena. Hay que romper esa cadena. Una vez escuché una frase que me encanta, que es, la cadena de maltrato se rompe con el eslabón más fuerte. Eso es cierto. Así que ya. Ya está. ¡Bien! ¿Cómo te cambió la vida de ser mamá, no? Porque tú acabas de decir que él es tu maestro. Sí, así, ¿no? O sea, tú tienes una noción de lo que piensas que vas a sentir, o de lo que piensas que se puede hacer, o sí, pues sentir por un hijo, ¿no? Pero no existe. O sea, nada de lo que te hayan dicho se compara con lo que sientes verdaderamente, ¿no? Leandro me enseñó, me enseña todos los días a que puedo ser una versión de la maternidad que yo soñaba, ¿no? Que sí se puede criar con amor, con respeto, con permisividad, digamos, ¿no? Con gollerías, pero llevando siempre un camino correcto, ¿no? Sin la necesidad de, ni de maltrato, ni de asustar, ni de castigos en el camino, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí más me daba miedo cuando estuve embarazada, aparte de todos los días que te da de madre primeriza, que no quieres ni caminar porque, ay, no, mi bebé, que no sé qué, yo tenía miedo de fracasar como madre, de ser una madre pésima, ¿no? Y yo le decía a Sergio, es que a veces siento que voy a ser una mala madre. Y nunca me han hecho sentir que lo soy, así que ya pues. Está bien, está bien, qué bonito. Si hubieras tenido la oportunidad de hacer una escena de amor, ¿con quién te gustaría? Con Alejandro Sáenz. Hoy me voy a Alejandro Sáenz. Este, pucha, ¿por qué? ¿Por guapo dices o por buen actor? Por guapo, por talento, por... ¿Sabes quién me encanta? Y me van a decir, ay, Natalia, ¿qué? Hugh Jackman. Es un hombre completo, es que baila, canta, actúa, o sea, es Wolverine. Sí. Es este, la película que a mí me encanta de The Greatest Showman y él es el protagonista y canta increíble, él. O Saquefron, ya, 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 más mi generación. Más de tu generación. Sí, 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 sí. También me gusta. Sí, claro. Y baila, canta, tapea. Ay, no, es increíble. Sergio también está enamorado de él. Te dejaría me dar. Está bien. ¿Hay amigos dentro de la televisión? Sí, sí tengo. ¿Tú los tienes? Sí, sí los tengo. Qué bueno. No son muchos, pero sí los tengo. Sí, ¿no? Porque hay que contarlos a veces, ¿no? Sí. Hay muchas zancadillas. Sí, muchísimas. Pero no solamente en la televisión, en la radio, en el teatro, en el mundo digital, en todos lados. Creo que, en general, o sea, a veces como que se sataniza los medios, ¿no? Pero por algo existe el cliché de la secretaria y el jefe, la enfermera y el doctor, porque se cuestan a las en todos lados, ¿no? Pero yo no soy de tener muchísimos amigos. De hecho, no soy muy de salir de fiestas, de esto. Nos gusta mucho invitar a gente a casa, hacer parrillas, tomar unos traguitos en la casa, ¿no? Y son pocos los amigos que tenemos. O sea, yo tengo mis grupos, que el teatro, que mis amigas del colegio, mis amigas del nido, las mamás del nido. Y me junto con ellas, sí, mi mejor amiga que vive en Chile, que ha estado hace poquito, que es como mi hermana. Y luego está mi hermana también. Claro. Entonces, tengo como, ¿no? Mi gente ancla. Pero sí, en la televisión tengo buenos amigos. Son pocos, pero sí los tengo. Ay, qué bueno. Sí, porque es bien difícil. Sí. Es bien difícil. A ver, si tú quisieras dejarle un mensaje a las mujeres que pasan por todo lo que tú has vivido, las relaciones tóxicas, el problema del que afrontaste del cáncer, y ahora esta etapa en la que viste, que es la bonita, ¿cuál sería el mejor mensaje para ellas? Que hay que amarse muchísimo, ¿no? Hay que respetarse muchísimo y que hay que regar esta relación que tenemos con nosotras mismas. Porque siempre es, tienes que ser buena madre, hay que ser buena esposa, hay que ser buena amiga, buena hija, buena hermana. Pero la realidad es que nuestra relación más larga es con nosotros mismos y es con la persona con la que más tiempo pasas de tu vida, ¿no? Entonces hay que, hay que soportarnos, hay que abrazarnos. Y algo que a mí me gusta hacer es recordarle a la Natalia Niña que todo eso que ella soñaba, que ella quería y que en su momento no tuvo, estoy esforzándome para que ahora lo tenga. Ah, qué bonito, te emocionaste, qué bonito, qué bonito. Sí, gracias. No, a ti, gracias. Están muriendo más bien la rame. No, malgrando el momento feeling, pero ya, todo bien. También, por favor, no nos quites la parte feeling, que ya casi como que yo también yo. Gracias, Natalia, es un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable por venir y de verdad te deseo todo, todo lo mejor. Igualmente. Igualmente, que se multiplique. Que se multiplique, todo, todo bueno. Gracias, amigos, gracias, amigos, por estar ahí. Y gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Compartan, comenten, denle click a la campanita, ya saben. Gracias a todos desde el fondo de mi corazón por regalarnos su valioso tiempo. Nos vemos la otra semana. Chau.